Bueno, vamos a ver, Enrique de la Morena, querido Enrique, querido doctor, muy buenos días, abajo Ancelotti, y abajo. Por cierto, he venido en un taxi y me ha dicho que dijera que tienes un montón de taxistas que todos son fans tuyos. Me alegro, me alegro mucho, y abajo Ancelotti, abajo Ancelotti. Sí, sí, pero además me ha venido hablando que tiene todos tus libros, que se los lee, que tal. Aquí estamos, bueno, y además debo decir esto, lo tengo que decir al otro Enrique, Enrique Ruiz Escudero, bienvenido. Vamos a hablar porque hay un repunte de gripe en Madrid tremendo. Yo me vacuné la semana pasada con este señor, que vacuna muy bien, no hace daño, y tuve un día así, un poco somnolencia y tal, pero como estaba viendo una serie muy mala, pues tampoco pasó nada. Luego veo la Asamblea de Madrid y me animo, ya veo el repertorio bofetada de la presidenta y ya me animo y ya me voy a cenar. Bueno, pero es verdad que está habiendo en Madrid un repunte inusual en esta época del año de un tipo de gripe, Enrique. Sí señor, vacunarse y queda uno nuevo. Bueno, pero vamos a contar, porque hay mucha gente que se alarma también porque dices, hombre, es que ahora no tocaba, siempre se piensa en enero a lo mejor. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, buenos días lo primero. Muchas gracias por invitarme una vez más. La verdad es que hemos notado, es un hecho bastante, no suele ser habitual, que haya un repunte de gripe después de tener la primera escalada que tuvimos aproximadamente la tercera semana de diciembre. Y normalmente, además con ese pico que tuvo tan pronunciado, normalmente es un descenso más lento, pero es verdad que ahora hemos tenido, sobre todo las dos semanas anteriores, tuvimos un ligero repunte. Eso siempre se traduce en más consultas en atención primaria, más presencia en las urgencias y más hospitalizaciones, sin ser una situación como fue en diciembre, pero es verdad que lo hemos... En diciembre fue fuerte, ¿no? Sí, en diciembre fue fuerte. Tuvimos, sobre todo nosotros lo notamos, hay varios indicadores, uno es el número de pacientes pendientes de ingreso de un día para otro, y esas cifras en esas semanas fueron más elevadas. De hecho, activamos Zendal para hacer esas derivaciones, que también lo tenemos activado, pero que la verdad es que en esta segunda ola ya lo detectamos menos. Es cierto que datos de la semana pasada ya notamos estabilización, o sea que yo creo que empezaremos con el descenso, porque la verdad es que no es habitual que la gripe tenga un doble ascenso, ¿no? Dentro de un periodo de apenas tres meses, que es lo que pasó. ¿Y qué tipo de gripe es? Bueno, la gripe es la gripe nuestra, es la que hemos tenido desde el primer momento, y con una clínica exactamente igual en uno que en otro. O sea, no hemos tenido, no hay diferencias en cuanto al comportamiento, y ahí pues estamos en, bueno, siempre en vacunación. Hemos llegado, este año administramos 1.600.000 vacunas, y bueno, nos quedamos a punto de cubrir todas las que habíamos adquirido. Y es verdad que... O sea, que ha mejorado, la gente le pierde el miedo a la vacuna. Sí, sobre todo donde teníamos más problemas, que eso era históricamente, ¿no? En profesionales sanitarios y profesionales sociosanitarios. Eso es sorprendente. Eso es sorprendente. Teníamos unos niveles de un 40% y en esta última campaña hemos llegado, hemos llegado más. O sea, se han asustado de verdad. Sí, esta vez sí. Bueno, es que además, yo siempre lo dije, sin ningún éxito, pero vamos a ver, en una empresa, el que no se vacuna de la gripe y luego durante una semana no pudiera trabajar, no debería cobrar. Hombre, porque además la vacuna de la gripe está contrastada, no estamos hablando de cosas más complicadas que simplemente que te pinchen. Sí, y luego, además, en la línea del doctor de la Morena, que es cierto porque la inmunización de la vacuna de la gripe tiene un periodo, ¿no? A veces, bueno, como se hizo, por ejemplo, en COVID, cuando se ponían dosis de refuerzo, cuando... Entonces, hemos llegado porque ha sido demasiado largo, ¿no? Porque estamos en marzo ya, o sea, que desde diciembre son tres meses que habitualmente no suele durar tanto. Oye, ¿y la gripe de la atención primaria? Bueno, la gripe de la atención primaria, continuamos con... Más que gripe, es tos, ¿no? Sí. Sí, y continuamos con, bueno, para cualga que el seguimiento del día de hoy han sido 15 médicos de 2000, o sea, apenas un... no llega a un 1%, yo creo que ha sido un 0,78. A mí me gusta porque empezaron en 45, luego pasaron a 37, ahora están en 12, al final ni Mónica García va a ser. Sí, bueno, y el dato más bajo de todos fue el del viernes por la tarde de la semana pasada, que fueron 10 médicos de casi 2000 los que hicieron huelga. Con lo cual, esto dice mucho de... O sea, que eso, y también que se notará poco, supongo, ¿no? Claro, se nota poco en la respuesta asistencial y luego, por otra parte, estamos en la mesa de negociación, que el jueves otra vez, bueno, pues salen siempre con una reivindicación, ¿no? Bueno, ahora la subida de la línea tiene que ser de 650 euros, ¿no? Yo creo que una voluntad clara de no llegar a un acuerdo, cuando de las reivindicaciones iniciales, o sea, se ha cumplido todo, ¿no? El tiempo por paciente, número de pacientes, con ese exceso de agenda que no tiene que ver el médico, ¿cuándo podrían verlo otros médicos? Que tenemos ya cerca de 700 voluntarios que querrían hacer eso, que nos permite dar esa respuesta. Y luego, siempre buscando cualquier tipo de conflicto para generar más ruido, ¿no? Tuve una conferencia que di en la sede del Partido Popular, del Instituto de Salamanca, y después de hablar una hora y media, al final me hacía una pregunta sobre el modelo, ¿no? Y yo dije, claro, yo dije, nuestro modelo es el modelo del plan de mejora de atención primaria, donde da soluciones sobre profesionales, infraestructuras, sobre accesibilidad. Y cuando empezaron ahí, yo dije, y sobre todo, que el modelo de atención primaria que fue creado en el año 83 ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Por el rol de otras profesiones, como es el de la enfermería, siempre con el liderazgo clínico del médico. Y a partir de ahí ya se generó todo el ruido mediático de la izquierda atacando que vamos a un modelo de enfermería. Y la realidad es que, o sea, todas las profesiones sanitarias tienen que tener su papel y dentro de la atención primaria, insisto, liderazgo clínico de médicos y de pediatras, y luego entran el resto de profesiones sanitarias también, la enfermería, los fisioterapeutas, los odontólogos, entran todas, ¿no? Y entonces, bueno, es generar siempre el conflicto permanentemente cuando la realidad es que se le ha hecho una oferta, o sea, que con mucho menos otras comunidades autónomas han llegado a un acuerdo en tres reuniones y nosotros ya... Pero, Enrique, si eso lo hemos escuchado, si escuchamos la grabación, esto tiene que durar hasta abril o mayo, pues si es que va a ser así. Sí, 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 pero hay que reconocer que es lo único que han cumplido al 100%, están estirando esto al máximo, porque después de, creo que era la tercera reunión, que salgan otra vez con una subida en línea de 650 euros. Pero, claro, la verdad es que es muy difícil de esta manera llegar a un acuerdo. No, pero si no quieren llegar a ningún acuerdo, no sé por qué os sentáis. Ya, y solitaría la silla. Con la fuerza de la negociación del seguimiento que está teniendo la huelga, que eso también hay que verlo. Claro, claro. Si hay 15 médicos, o sea, yo creo que hemos ofrecido, pues esa... Bueno, lo que realmente puede mejorar nuestro plan de mejora de atención primaria que ya está en marcha, porque es verdad que a veces lo de cómo se gestiona el exceso de pacientes y cómo se ven en otros turnos con médicos que quieran verlo, yo creo que es una buena solución. Hay una cuestión que, aunque no sea de Madrid, pero hay un problema de médicos en Madrid, de médicos, de enfermeras, o sea, Madrid está buscando cómo contratar. Y ha surgido un escandalazo monumental en Barcelona, porque mil enfermeras andaluzas que fueron al instituto, porque había un déficit de enfermeras en Barcelona tremendo, bueno, entonces le han hecho una campaña porque dijeron que era eso de que tenía que ser el nivel de catalán de tal, enfermería, que es la enfermería, o sea, no es filología, es enfermería. Bueno, le han hecho una campaña a la mujer, que eran, no sé si eran 70 o tal, o 90, los que hicieron la petición, pues una campaña absolutamente salvaje. Sí, hombre, a lo mejor yo creo que es el momento que traer a las enfermeras a Madrid. Vamos. Oye, si en Barcelona se hacen la vida imposible, venid a Madrid, ¿qué hace falta? Nosotros la recibimos con los brazos abiertos, o sea, que sobre todo de médicos y de enfermeras, que todos los que quieran venir, porque Madrid siempre es una región principalmente acogedora, y eso, que el problema de escasez de profesionales, sobre todo de médicos, es un problema de planificación del ministerio, no solo podemos, que es de donde radica todos los problemas que ha tenido la atención primaria, porque una de las cuatro categorías deficitaria por la formación, por la planificación del MIR, es médico de familia y comunitario, y ahí es donde radican todos los problemas. ¿Por qué viene todo esto? Pues porque nosotros no cubrimos todas las plazas, entonces esas agendas las tienen que dar otros médicos. Y claro, y utilizar el idioma en contra de los profesionales, bueno, no solo de Cataluña, en Baleares están igual. Igual, bueno, en Baleares están sencillamente perdiendo los mejores, primero los profesionales, que se pueden ganar la vida también en lo privado, se largan directamente y no quieren ni salir, pero eso, llevan 20 años así. Ahora este ha sido especialmente escandaloso porque ha ido acompañado de un grupo, mil médicos que han dicho que solo atenderán en catalán a sus pacientes. Digo, mira, este es un juramento hipocrático pasado por el Barça, es decir, es ante todo corrupción. Dice, pero usted no tiene que atender al paciente, no, yo hago política lingüística. Dice, pues usted no es un médico, usted es lo que es, es un canalla. Totalmente, no puede negar el auxilio independientemente del idioma, del lenguaje que utilice. El otro tema del ministerio es ese que, o sea, todos los años hay una promoción, entre todas las facultades de medicina, de unos mil. Bueno, pues el ministerio no deja que los contrates. Y yo digo, pero si te da, el ministerio te da de que eres un médico, eres un licenciado en medicina, no, pues no pueden atender. Y se van a la medicina privada y luego dicen, es que la medicina privada. Oigo, usted es el ministerio, esos señores que han terminado, los podría contratar el ministerio, que las comunidades autónomas los pueden contratar. Y a eso, consejero, ¿a qué se debe? Porque hay una serie de tapones burocráticos que desde el punto de vista, hombre, antiguamente decía, bueno, es que los médicos no dejan entrar a más gente, pero es que sobra trabajo. Es decir, no hay tampoco de nos reservamos algo porque hay poco, no. Sobra trabajo. Y Madrid no deja de aumentar la población y, por tanto, las necesidades. Entonces, ¿por qué esos tapones, además, a ese nivel burocrático? Pues yo creo que es una cuestión puramente ideológica. Vamos a ver, la planificación, lo que es la formación, tanto desde las universidades hasta cuando acaba el periodo de formación, MIR, o sea, quien debe, quien hace esa planificación es el ministerio, principalmente de la medicina interna y residentes. Entonces, claro, si hay una bolsa ya de médicos que no pueden elegir plaza, ahí hay un problema de planificación. Si hay cuatro especialidades deficitaria, medicina de familia, psiquiatría, geriatría, anestesiología, pues, lógicamente, para eso está el ministerio. Pero es un criterio cuantitativo. Si es que, si dejamos plazas sin cubrir, es que se está planificando más y, sobre todo, que un especialista se forma en cuatro o cinco años, dependiendo. Entonces, lo que hay que hacer es pensar, no solo en las plazas públicas, porque hay muy buena sanidad pública, pero muy buena sanidad privada. Y tú tienes que estar preparado, si la formación es la misma, para dar cobertura a los que quieren la sanidad pública y los que quieren la sanidad privada, o incluso los que empiezan por una especialidad y no les gusta, y renuncian porque esa plaza ya queda libre hasta el final. Entonces, es una cuestión de sentarse y hacer un informe de necesidades real de toda la sanidad española, de toda entera, y a partir de ahí ir tomando esas decisiones. O sea, es una cuestión de planificación y de conocer cómo es la situación. ¿Y cuál es su problema ideológico para no hacerlo? Bueno, pues, lo de siempre es que todo lo privado es malo y lo público es bueno, ¿no? Entonces, pero claro, es que la formación... Pero si no deja tampoco contratar en lo público. Totalmente. Si es que, claro, si es que la realidad es que nos hace falta ampliar el número de plazas, porque las necesidades sanitarias y todo lo que está ocurriendo va a favor de que haya más médicos. ¿Por qué? Porque cada vez curamos más enfermedades o las cronificamos. La esperanza de vida llega más lejos. En Madrid, y doy el dato, hemos llegado a 84,7 años datos del INE. O sea, que son 87,17 creo que son mujeres y 81,81 en hombres. O sea, que la esperanza de vida de Madrid es la más grande de toda España. Y para todo eso, una de las cuestiones que influye más es el sistema sanitario. También el modo de vida, la alimentación, la renta per cápita. Pero todo eso requiere que todo el sistema sanitario acompañe. Y o empezamos a hacer una política de recursos humanos clara, con una planificación abierta que permita dar respuesta a todo eso. O si no, claro, porque es que el problema que tenemos es que de aquí a 10 años, de los 17.000 médicos que hay en el Servicio Madrileño de Salud, se jubilan 6.000. Y las plazas que van a salir no da para cubrir esos 6.000 médicos que se jubilan. ¿Cuántos creen que harían falta? ¿Cuántas plazas habría que cubrir? Pensando eso, a unos 10 años. Pensando que Madrid, entonces, pues puede tener 8 millones de habitantes, porque tal y como está España, o más, 8 millones y medio, si no huye más gente y se van 9 años. Bueno, y por lo tanto estamos ya ante una población muy grande. La más envejecida de España y de las demás del mundo. Creo que están Japón y Madrid, al menos, están a la par. Y por tanto las necesidades son muy grandes. Antes me ha chocado que entre las especialidades que más problemas tienen, que donde más falta, una es geriatría. Pero ¿cómo es posible cuando precisamente la geriatría probablemente es lo que tiene más futuro en la medicina en España? ¿Qué está pasando y qué debería pasar para que al menos la Comunidad de Madrid, si todo se mantiene, digamos, en su situación actual, pudiera hacer frente? ¿Cuánta más gente necesitaría? Ahí es ver una planificación de exactamente, insisto, de lo que ocurre en la sanidad privada, en atención primaria principalmente, que es donde tenemos el mayor déficit, que es en medicina de familia y comunitaria. Y luego, de momento, en esas cuatro especialidades, que son psiquiatría, que también con esta ola silenciosa de la salud mental... Y después del virus ha sido tremendo. Está siendo tremendo. Y luego, otra de ellas es geriatría. Nosotros hicimos una apuesta ya desde hace varios años, una apuesta muy decidida por la geriatría. Se debemos ser la única comunidad autónoma que tiene servicios de geriatría en todos sus hospitales. Y tuvieron un papel fundamental durante la pandemia, que eran los geriatras de enlace. Además, hace una labor muy buena de coordinación con las otras especialidades del hospital, con la atención primaria y con las residencias, que es importante. Y nosotros ahí es donde tenemos que crecer. Entonces, lo que hay que hacer es aumentar la oferta. Lógicamente, es una situación extraordinaria. Hay que permitir que más personas puedan formar a otros profesionales y a partir de ahí establecer un mapa de necesidades y decir, oye, de aquí a diez años, porque hay que planificar a más tiempo. Y se lo doy pensando lo que va a crecer la población. Y ahí, pues, establecer las plazas que serían por especialidad para dar respuesta. ¿Cómo podrían venir médicos que están cualificados? Y estamos hablando además de atención primaria. Tampoco es hacer cirugía del corazón, ¿no? De otros países, iberoamericanos, que además hablan español, que además tienen una formación, en algunos casos, Argentina, Chile y tal, acreditada. O sea, no es aquello de, bueno, es que no sé en Bolivia cómo están hoy. Pues seguro que Bolivia tiene buenos médicos. Pero para lo que necesita Madrid es que todos son pocos. ¿Habría algún mecanismo, sobre todo si cambia el gobierno, claro, para que en lugar de traer gente de patera, trajéramos médicos? ¿Qué hay médicos que estarían encantados de venirse a España tal y como está aquello? Bueno, pues la realidad es que más de, creo que son más de 5.000, principalmente que son titulados de Hispanoamérica, que están esperando la homologación por parte del Ministerio de Educación, que a veces tarda hasta cinco años. O sea, la situación en la que estamos... La dejan macerar, ¿no? Sí, es algo inexplicable. Nosotros, por la parte también de la ley ómnibus que aprobamos a final del año pasado, permitimos que los extracomunitarios que se hubiesen formado aquí ya pueden trabajar en el Servicio Madrileño de Salud. O sea, es tomar todas las decisiones organizativas que podamos para facilitar que entren el mayor número de profesionales. Y la homologación, o sea, no se puede tardar cinco años en homologar un título, porque es que además son gente que está realizando otras profesiones y son médicos, pero hablo para médicos y hablo para médicos especialistas. Y médicos especialistas que están de taxistas, esperando a que les den el papelito. Sí, yo encontré un enfermero venezolano en un McDonald's que me decía que llevaba cinco años. Habían venido tres venezolanos con la misma formación y a cada uno le habían dicho una cosa distinta. Y estaba trabajando, pues, el pobre en McDonald's cuando podía ahora, con la necesidad que tenemos, podía estar trabajando perfectamente. Bueno, pues vamos a ver si eso se va arreglando. Bueno, muchas gracias, Enrique y Enrique. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer una pausita y ojo, ojo, que hay un fenómeno. Es un fenómeno. Cañitas Maite. Cañitas Maite. Cañitas Maite nos van a contar. Es que antes comentaba, ya en la vida social, o sea, en Madrid, es un vértigo tal que es que no das abasto. O sea, las novedades, la cantidad de cosas que se están inaugurando a todas horas, pero bueno, es una cosa asombrosa. Pues en el mundo de la gastronomía, que siempre ha sido muy vital en Madrid, pero acontecen sucesos como este. Yo no tenía ni idea de Cañitas Maite para hacerse cargo del restaurante del Urban, que no es tampoco un tuburio. O sea, no. Bueno, pues eso demuestra... Al lado del Colegio de Sordomudos. Fíjate, fíjate. Bueno, que por cierto, hay un servicio nuevo, he escuchado esta mañana, de la Comunidad de Madrid, para los sordos y los mudos, que es el 0012, me parece, que es de atención para cualquiera que tenga algún problema, que le van a ayudar. Sí. Bueno, esto... Y hoy es el día de los logopedas. Además, si pudiéramos meterlos en el Consejo de Ministros, nos ahorraríamos algunas ruedas de prensa bochornosas. Pero en fin, a tanto no llegaremos. Gracias. Es la mañana de Federico.